La jornada del pastor Ya se oyen las escrillas de las ovejitas blancas Al despertar de las flores y la sonrisa del alba Está amaneciendo el día en serenidad y calma El pastor ya se despierta Mientras a Dios le da gracias por el nuevo amanecer Que con amor le regala Traza el signo de la cruz Redobla su confianza Y puesto en tan buenas manos Él comienza la jornada El pastor frota sus ojos Al salir de la cabaña Mientras los rayos de luz Iluminan más su cara Dejando ver la inocencia Que él ha conservado intacta El mastín le está esperando En la puerta a la majada Dando saltos de contento Hasta que lame su cara Las ovejas le saludan Con sus más tiernas baladas Mientras él las va ordeñando Su espimosa leche blanca Que esponjadita con pan Les habrá gloria sagrada Al fin ya se abre la puerta De la rústica mazada El rebaño va siguiendo Al pastor con mucha calma Los rayos del sol apuntan Por encima la montaña Mientras que los pajarillos Revolotean en la rama El pastor con su rebaño Ya se adentra en la calzada Mientras bellas melodías Va tocando con su flauta A su paso va dejando Una estela de armonía Y paz en los corazones De las gentes que le miran Al fin atisba los pastos Mejores de la campiña Y mientras allá en el valle Se nutren las ovejitas Apoyado en su callado El pastor al cielo mira En la soledad del campo Con la dulce compañía De flores y mariposas Y el aire que le acaricia Siempre una estampa de paz Del pastor será la vida Así que al final de la cumienda